¿Qué es lo que se trata en el PTS Granada? ¿Qué es lo que se trata en el PTS Granada? ¿Qué es lo que se trata en el PTS Granada? Entonces, ella va a empezar la sesión con experiencias prácticas en el registro de instalaciones y medicamentos. Así que, si te parece, Julia, nos comentas todo tu periplo, toda tu aventura. Y también, si nos puedes ilustrar en un poco detalles, criterios que habéis hecho para elegir una consultora u otra, cómo habéis desarrollado vuestros pipelines, cuándo habéis empezado a meter o crear esa sensibilidad en la industria o en otros departamentos de que el tema regulatorio es crucial. Y, bueno, todo lo que nos quieras contar nos vendrá estupendamente. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias al Parque Tecnológico de Granada, la persona de Lourdes, por invitarme a estos encuentros regulatorios. Pues es un honor y un placer compartir algunas de nuestras experiencias regulatorias, tanto en el registro de instalaciones de fabricación y control de medicamentos, como en la preparación y en el registro de los propios fármacos. Y ahora, con vuestras instrucciones, voy a ver si consigo compartir la presentación. Perfecto, Julia, se ve genial. Estupendo, pues de una forma muy sencilla, en los próximos 15 minutos, no olvides, pues voy a tratar de abordar las vicisitudes regulatorias, pues de un laboratorio farmacéutico, para registrar y mantener sus plantas de producción y sus fármacos. Bueno, primero una pincelada de quiénes somos. Somos un laboratorio farmacéutico español. Y Robi es una empresa de origen familiar creada allá por 1946. Tenemos la sede central en Madrid y aunque durante años fue conocida en el mundo farmacéutico por los suposterios Robi, un medicamento laxante, que por cierto todavía seguimos fabricando, lo cierto es que muy pronto comenzó a especializarse en el campo de la anticoagulación, concretamente en heparinas. En la actualidad sigue teniendo toda su fabricación en España, si bien ha establecido filiales en diversos países europeos. La solicitud y aprobación de estas unidades de comercialización, pues nos ha obligado a estudiar la legislación local de estos países. Y este es un pequeño apunte de los aspectos regulatorios de comercialización en cada país europeo, que no vamos a desarrollar ahora, a no ser que alguien esté interesado y lo suscite en el coloquio. Bueno, esto me hace recordar que con mis colegas de la Asociación de Farmacéuticos de la Industria, a los que siempre agradeceré la formación y ayuda prestada, muy especialmente en mis comienzos en la industria farmacéutica, solemos darnos cuenta que con el paso de los años, por supuesto, seguimos sin saberlo todo, pero sí que hemos aprendido a quién preguntar. En resumen, Robi está aprendiendo la comercialización en estos países y estoy a vuestra disposición para compartir con vosotros nuestras experiencias quizá en otro momento. Quizá llegados a este punto, también es importante señalar, pues el punto fuerte regulatorio, es que verdaderamente el registro de los medicamentos está muy armonizado a nivel mundial. El registro de las instalaciones no está tan armonizado, por eso nos ha parecido útil abordarlo. Y los aspectos de la comercialización son tan diversos, no ya solo por países, sino incluso en España, entre nuestras propias comunidades autónomas, que como me has pedido que hable de cuándo y cómo acudir a consultores, pues habría que buscar ayudas como muy concretas. Estoy hablando ahora mismo de algo que tampoco vamos a tocar aquí, pero por si se suscita en otro momento, que es los temas de precios y reembolso, como son tan diferentes en cada país, y los temas de acceso al mercado y de los concursos públicos, que son muy diferentes entre cada comunidad autónoma, hablando de España, y bueno, también en las regiones en otros países. Y vamos a pasar ya a hablar del registro de instalaciones, de nuestras experiencias, de lo que os podemos contar que os pueda ser útil. Y para ello, pues nos vamos a basar en lo que tenemos. Entonces, os voy a contar nuestras fábricas y cómo hemos conseguido esas autorizaciones y cómo las mantenemos. En primer lugar, nuestra primera fábrica, que se llama ahora Robi Pharma Industrial Services, está en Madrid Capital. Aquí fabricamos dos tipos de formas farmacéuticas, jeringuillas precargadas y los supositorios. De paso, todas las fábricas de todas las compañías fabricamos productos propios y tenemos siempre, es muy importante, tanto desde el punto de vista de la viabilidad económica, como de lo que enriquece, pues fabricación a terceros, o sea, fabricar a otras compañías. Curiosamente, en la industria farmacéutica, y muy particularmente nosotros, pues nuestros mejores clientes son siempre la competencia directa. Aquí tenemos instalaciones de llenado aséptico, esterilización terminal por vapor de las jeringas. Bueno, actualmente fabricamos inyectables que ya exportamos a más de 50 países. Y para ello, en cada país, nosotros en primer lugar, siempre en donde estamos establecidos, en España tenemos que conseguir pues una autorización de nuestra instalación y una autorización de las correctas prácticas de fabricación. Cada uno de los puntos necesita esa autorización concreta. Se podría pedir todo a la vez, pero lo normal es que las compañías vayamos haciendo pues a lo mejor planta a planta o línea a línea. Es decir, que esto, tanto el registro de los medicamentos como de las instalaciones, es algo vivo que hay que estar continuamente actualizando. En la autorización se va reflejando cada uno de estos puntos. Es decir, tenemos fabricación de productos estériles, líquidos de pequeño volumen en las jeringas precargadas. Luego hay otro punto en las autorizaciones generales que se llama fabricación de productos no estériles. A nosotros nos autorizan los supositorios. Hay otro punto que serían medicamentos biológicos, tanto para productos de origen humano como animal. y en ese campo nosotros lo que tenemos es la autorización para utilizar el parinaxónica como sustancia activa. Hay otro apartado que serían productos inmunológicos y productos biotecnológicos. Y luego, los aspectos de control de calidad microbiológico, químico, físico y biológico. Es decir, básicamente se trataría de hacer una solicitud en nuestro caso a la agencia española de medicamentos y productos sanitarios con unos dosieres que contemplen todas estas instalaciones con lo que necesitamos autorizar para fabricar, controlar y liberar. Esa sería una planta. Otro ejemplo sería nuestra planta de San Sebastián de los Reyes que es una población en el norte de Madrid con la que estamos consiguiendo aumentar las líneas de producción de inyectables y sobre todo nuestra fabricación a otras compañías. Aquí es donde pensamos fabricamos las vacunas. En esta instalación pues también en base a una memoria con los diferentes apartados se presenta la solicitud ante la agencia española de medicamento pero el pago de unas tasas y después de una visita de inspección se emiten una autorización exactamente para los puntos para los que estás preparado y no para otros. Quizá en algún momento pues a alguno le interesa podemos comentar pues determinados aspectos concretos. Nosotros como decía esta es la planta también la de Madrid pero en la que hacemos el llenado aséptico de las vacunas víricas inactivadas en viales. Otro ejemplo sería nuestra fábrica en Alcalá de Henares es otra población a 20 kilómetros de Madrid donde hacemos fabricación y acondicionamiento de formas orales. Aquí fabricamos y exportamos ya a unos 45 países. Nuestra autorización es para fabricar productos no estériles comprimidos y otras formas farmacéuticas sólidas y para acondicionar este tipo de formas farmacéuticas y algunas otras. También para hacerle el control de calidad tanto microbiológico como psicoquímico. Cuando lo necesitan las plantas tenemos que también arbitrar unas autorizaciones específicas específicas pues en este caso para importar determinados principios activos y la parte de la certificación de los lotes para la alimentación final hacia el cliente o hacia el mercado. Es decir, estas autorizaciones se solicitan por una vez, se solicita de nuevo cuando hay que modificarlas y en cuanto al cumplimiento de buenas prácticas de fabricación se autorizan por primera vez y se suelen renovar, tener que renovar cada tres años. Y finalmente nuestras instalaciones en Rubigranada, en el Parque Tecnológico de la Salud, bueno, pues aquí lo que hacemos es la cualificación de nuestros medicamentos de investigación propia, que son sustancias activas biológicas y también hacemos el control de calidad y además tenemos un centro de investigación y desarrollo. En cuanto a la autorización de la fábrica y la certificación de buenas prácticas de fabricación es para medicamentos biológicos, en concreto productos de origen animal y para el control de calidad tanto microbiológico como biológico y como químico físico y también para importar los beneficios activos. Nuestro departamento de IMAXD tiene unas autorizaciones independientes. y bueno nuestro gran proyecto ya pero de futuro sería nuestra planta en Escusar con la que tenemos que hacer una transparencia tecnológica de nuestra fábrica aquí en el parque bueno pues entiendo que de la misma forma que lo hicimos en su momento desde nuestra planta piloto en Madrid a Granada Hablaba desde la trayectoria de la laboratoria farmáutica Robi pues es verdad bueno yo llevo 20 años aquí cuando llegué pues había una persona en registros ahora somos 26 y además pues contamos con el apoyo totalmente necesario pues de todos los técnicos de cada planta hasta aquí hablaríamos de las instalaciones y ahora vamos a hablar de los medicamentos por hablar de nuestras propias experiencias pues bueno nos vamos a centrar en los medicamentos desarrollados por Robi en concreto de los que trabajamos en Granada que se trata de parinas de bajo peso molecular que se obtienen por despolimerización de la heparina sólica de la mucos intestinal por fin en un medicamento tenemos que hablar del procedimiento y del dosier en el procedimiento de registro de los medicamentos bueno disculpadme esto es un nivel muy básico pero habíamos quedado con Lourdes y vamos a empezar así a hacer una panorámica general en Europa tenemos varios procedimientos y la compañía puede elegir por cual optar un procedimiento nacional y luego los procedimientos comunitarios que serían el de reconocimiento mutuo el descentralizado y el centralizado y por otra parte tenemos que construir un dosier el dosier se llama el documento técnico común y consta de estas partes tiene esta estructura piramidal por módulos el módulo uno es la información administrativa que es específica de cada uno de los países el módulo dos son resúmenes muy estandarizados establecidos con plantillas de lo que constituyen los otros tres módulos el módulo tres sería el módulo de calidad en el que se especifica la fabricación y el control es toda la información química farmacéutica y biológica en su caso en el módulo cuatro es la los estudios en animales los estudios no clínicos y en el módulo cinco son los estudios clínicos construir este dosier es algo complejo si bien bueno todo está escrito para construir este dosier seguimos unas guías unas guías de acceso público se llama notice to applicants aviso a los solicitantes pero realmente es lo suficientemente complejo para que las empresas contemos con ayuda externa para cada uno de ellos con diferentes consultores este dosier vale para cada uno de los procedimientos es ese documento técnico común que no importa cuál es el procedimiento que vayamos a usar el procedimiento nacional en España o en cada uno de los países en el que con este dosier se realizaría previo el pago de unas tasas se realizaría una solicitud ante la agencia española de medicamentos y productos sanitarios y una vez realizada la tramitación se conseguiría una autorización nacional para España los procedimientos europeos de reconocimiento mutuo y descentralizado permitirían registrar en los países europeos en los países que la compañía elija se puede hacer para dos países para cuatro para ocho para todos esta es una posibilidad muy interesante a nivel empresarial para compararlos brevemente el reconocimiento mutuo es porque primero hemos hecho una autorización nacional en uno de los países de la Unión Europea mientras que en el descentralizado se parte de ninguna autorización en los países es decir en el reconocimiento mutuo hay dos fases es el registro nacional que sería como lo hemos visto y luego la fase de reconocimiento mutuo mientras que en el otro se empieza directamente la evaluación simultánea en todos los países hay un estado miembro de referencia que es el que hace la evaluación en ambos casos pero en uno de ellos es una evaluación previa y emite un informe de evaluación y en el otro es una evaluación simultánea la de los otros países los calendarios del reconocimiento mutuo son muy regidos tiene que acabar en 90 días los calendarios descentralizados teóricamente son 120 días pero son mucho más más flexibles de tal forma quizá el asunto más importante desde el punto de vista empresarial es que realmente en el reconocimiento mutuo no pueden presentarse datos nuevos durante el procedimiento tiene que terminar y terminar esos 90 días mientras que en el descentralizado se le da la posibilidad para el calendario y presentar nuevos datos y volver a la discusión por ponerlo de una forma un poquito más gráfica pues lo tenéis aquí es una autorización nacional previa en el reconocimiento mutuo de tal forma esto también es importante que una vez que ya tenemos una autorización en un país no podríamos pedir una autorización en otro país en principio sino que el propio sistema europeo te llevaría a ese reconocimiento mutuo un poco por minimizar el trabajo de las agencias evaluadoras las empresas tienen que valorar cuál es el sistema más adecuado nosotros tenemos experiencias realmente en los tres procedimientos en concreto con España como país de referencia pues tenemos una muy buena experiencia en cuanto a la cercanía y la comunicación en la revisión de los expedientes para evitar objeciones en lo posible en otros países y bueno su consejo también para seguir con el tema adelante quizá es bueno decir aquí que hay un sistema en todos los países que se llama el asesoramiento científico que se suele hacer previamente a la solicitud de un nuevo registro bueno pues para de verdad ya estar encaminado sino tirarse a la piscina sin conocimiento previo de qué es lo que va a pasar en esa evaluación no sé cómo voy de tiempo Lourdes me he perdido bueno si puedes ir yo creo que lo que cuentas es interesante pero si en cinco minutitos una cosa así puedes ir acabando como tú veas también vale muchas gracias bueno pues os decía que esa es nuestra experiencia con la agencia española también tenemos algunas experiencias con otras agencias europeas fundamentalmente hay que estar un poco atentos en cómo van cómo están desaturadas cada agencia en cada momento o sea que hay unos años buenos para unas agencias y otros otros para otro pero en general la verdad que la relación con las agencias europeas es ágil y buena a la hora de de acercarse a ellos para presentar un nuevo dosier luego es muy importante también cómo elegir los estados miembros concernidos es decir pues una multinacional japonesa que quiera aterrizar en Europa pues la de igual viene a todos los países y ya está pero una compañía pequeña como nosotros lo somos y sobre todo lo hemos sido pues tiene que valorar muy bien a cuántos países va y cómo entonces hemos aprendido mucho durante estos años en cuanto a ver muy bien los riesgos por ejemplo en la validación los riesgos en la validación que teóricamente es muy armonizada pues hay diferentes criterios para la interpretación de la regulación en diferentes países y luego pues hay que valorar también realmente qué posibilidades tenemos de comercialización en ese país cómo cómo es interesante ese medicamento y sobre todo cómo está de armonizados en los diferentes países el resumen de las tasas téticas del producto o sea la ficha técnica que decimos en español y luego las condiciones de autorización en lo que os hablaba antes de la parte del precio reembolso también las tasas las tasas son muy diferentes de Portugal a Francia y eso también es algo a valorar y bueno algo que a lo que uno se enfrenta y que no le gustaría es el riesgo de un posible arbitraje y ver en qué momento es oportuno hacer una retirada del expediente pues nada un pequeño apunte de procedimiento centralizado con el que también tenemos unas pequeñas experiencias el procedimiento centralizado es una única solicitud una única evaluación y por tanto una única autorización de comercialización pero que es válida para todos los países hay una serie de medicamentos que requieren necesariamente esta autorización comunitaria es decir los medicamentos biotecnológicos los medicamentos de terapia avanzada los principios activos nuevos para unas enfermedades concretas y también los medicamentos órfanos para enfermedades raras tienen que ir necesariamente por este procedimiento centralizado en el procedimiento centralizado no hay un estado miembro de referencia pero sí hay un estado miembro que es ponente y otro que es componente que son esos países los encargados de esa evaluación o esas personas la solicitud se realiza en la en la Agencia Europea del Medicamento que sabéis que actualmente tiene su sede en Holanda y hasta hace bien poco en el Reino Unido porque el personal de la de la Agencia Europea realmente son los miembros de cada de cada país esa es la razón por la que el ponente y el componente son de determinados países y con esta autorización se conseguiría tener la posibilidad de comercializar en todos los países del espacio económico europeo y un pequeñísimo apunte sobre registro internacional dejo registro de Estados Unidos para nuestro otro oponente una parte de investigación para el otro y únicamente bueno pues la importancia que tiene el evaluar cómo son los mercados en otros países y en cuanto a los aspectos regulatorios los requisitos diferentes de países como posibles obstáculos para acceder allí a la autorización algo tan lógico como las necesidades de ese medicamento en esa población y luego las dificultades según la legislación que se aplique en determinados países las tasas en algunos países tenemos que tener una visita de inspección previa a nuestra fábrica eso lo saben muy bien mis compañeros de Granada tener en cuenta también los plazos de aprobación algunos países necesitan unos datos de estabilidad locales bueno lo de los estudios de estabilidad también merecería un coloquio aparte de cómo hay que hacerlo para las diferentes zonas climáticas hay determinados países que piden ensayos clínicos es una población local lo que es una barrera importante para la autorización y finalmente hay otros en los que el idioma de la documentación tiene que ser en su propio idioma el traducir al chino pues ya está como muy estandarizado pero curiosamente los dosieres en español para los países de Hispanoamérica pues tenemos también que revisarlos porque hay que escribir en su español para mayor acercamiento a las autoridades bueno había apuntado el contaros cosas especiales de determinados países en los que hemos aprendido mucho sufrido mucho y había puesto en los países Sudáfrica y Brasil también hemos aprendido algo sobre la marcha Robino es una multinacional trabajamos con licencias en otros países y nos hemos encontrado con que el cambio de socio en algunos países implica comenzar otra vez desde cero el registro de medicamentos este es un dato relevante que sin duda hay que conocer y ya para terminar pues reflexionar que conseguir el registro de un nuevo medicamento pues realmente es como tener un hijo el nacimiento es el gran acontecimiento pero luego pues igual que el niño para sus padres el nuevo fármaco hay que hacerlo crecer hacerlo madurar y realmente ese trabajo ese trabajo de mantenimiento es lo que constituye pues la principal tarea de los departamentos de registros de los laboratorios farmacéuticos y nada más muchas gracias por vuestra atención perdona digo que muchísimas gracias Julia por tu interesante presentación y tus experiencias y sobre todo me parece muy bonito que nos compares el registro como tener un hijo y todo el asesoramiento porque realmente es una es una trayectoria larga e importante ahora se os parece como no veo muchas preguntas en el chat vamos a seguir con Javier porque creo que va a ilustrar mucho y va a complementar muy bien la presentación de Julia y bueno comentaros que Javier tenemos una suerte también de tenerlo aquí porque él está es consultor de drug development and regulation ha sido CEO y consultor senior en los últimos ocho años y bueno también ha sido director de seguridad y eficacia en la agencia europea del medicamento en la EMA desde el 2005 hasta el 2012 ha ocupado puestos de liderazgo en la industria farmacéutica durante más de 18 años y bueno tiene un reconocido prestigio tanto en sistemas y procedimientos regulatorios como evaluación de beneficio riesgo también es profesor y ponente invitado en muchas instituciones académicas de Estados Unidos y Europa y ha ido ha estado ampliamente involucrado en la creación de estrategias diseño y operaciones de programas de desarrollo de medicamentos y tanto de desarrollo de medicamentos como de vigilancia de medicamentos posterior a la comercialización también tiene conocimiento en la gestión y experiencia en la gestión de cartera y oportunidad de licencias y va a hablar de pues cómo identificar pues estrategias que sean económicas y rápidas para que consigas que tu producto llegue se autorice rápidamente por la agencia regulatoria Xavi muchísimas gracias por estar con nosotros Bueno muchas gracias Lourdes por la introducción y por y por la invitación por supuesto lamento que mi cámara que funcionaba anteriormente al proyectar la el PPT la presentación no funciona o sea que de momento veréis la presentación y no a mí mismo que es mucho más interesante lo que has explicado es exactamente de dónde va a salir lo que voy a intentar en pocas slides presentar nuestra la consultoría DDR es una consultoría que fundé yo y que estamos en Londres Amsterdam y Barcelona y yo ahora básicamente estoy más en Barcelona por razones de confinamiento y de alargamiento del teletrabajo pero principalmente estoy más en Londres que aquí y hemos abierto recientemente en Amsterdam como motivo del movimiento de la agencia europea Amsterdam voy a intentar reflejar algo entiendo que el interés de la mayoría de los asistentes hoy es para aquellos que están iniciando empresas o bien proyectos que tienen que empezar una empresa para ser efectivos o aquellas que a lo mejor ya están constituidas y quieren ir fuera mi visión no es nada española es decir nos centramos exclusivamente en Europa Estados Unidos trabajamos en Japón en Israel en Australia y en Latinoamérica y España por supuesto trabajamos pero lo que ha explicado el anterior ponente había muchas cosas que yo ya ni seguía porque realmente seguimos más bien España desde el punto de vista de su implicación en los procedimientos europeos que es en los que nos centraremos bueno simplemente disclaimer en esta en esta diapositiva donde explico que no hablo el nombre de nadie ni cualquier cosa que diga de agencias pues no no puede ser tenido en cuenta es mi simple opinión la visión regulatoria global implica desde el punto de vista del planteamiento de cómo desarrollar un producto una visión europea por una parte una visión americana son los dos principales mercados para la mayoría de empresas en nuestro país una visión una estrategia regulatoria y el desarrollo de productos por supuesto esto es como es un sistema en el cual uno puede escoger uno puede decir no no a mí no me interesa nada de Estados Unidos me voy a centrar en Europa bueno pues coges el TIC de Estados Unidos lo que sí es que sacas el TIC de Estados Unidos lo que sí es imprescindible es tener una visión global de qué quieres hacer regulatoriamente y lo regulatoriamente en sí no voy a hacer como el profesor cuando yo era un joven que le llamábamos de las asignaturas María que decían que su asignatura es lo más importante a lo mejor ciertamente no lo era del todo el sentido regulatorio se adquiere cuando se integra con otros sentidos esenciales para unas empresas que se dedican a desarrollar medicamentos y que tienen que ver como mínimo con las visiones de marketing y con las visiones de reembolso cada vez más importantes y aunque parezca mentira no sólo en Europa sino también en Estados Unidos por lo tanto esta tríada como mínimo que puede ampliarse a otros componentes es lo que desembocará en lo que será el desarrollo del producto hemos de tener en cuenta esta confluencia que hay mundial que no sólo todas las agencias pues están internamente relacionadas con por ejemplo en Europa es donde es más claro donde los 27 Estados miembros y todavía con UK bueno salido pero que todavía está por ahí y que va a ser muy importante plantearlo en los siguientes años pero si no entre todas ellas todas las agencias tienen acuerdos de confidencialidad el más relevante es el que tienen la EMA y la FDA que aplica ampliamente a todos los productos y que además tiene un énfasis especial en algunas de las áreas por ejemplo en pediatría por ejemplo en órfans por ejemplo en oncología etcétera en varias más y por lo tanto hay que suponer hay que asumir que todo lo que se explique a una y otra debe ser absolutamente transparente e idéntico además en el caso de la EMA por ejemplo tiene acuerdos especiales también con otra serie de países que he puesto aquí Canadá Japón etcétera la presentación está disponible después o sea que no os preocupéis por los detalles pero también la EMA está muy activamente apoyando la Comisión Europea en sus acuerdos bilaterales con China India y Rusia por ejemplo etcétera es decir es un mundo completamente interconectado es difícil de entender hoy en día que vayas a tener una ficha técnica A y una ficha técnica B y otra C en los principales países del mundo hay matices locales pero los principios del objetivo final de la ficha técnica van a ser parecidos pero centremos en Europa que es el primero estamos hablando de este proyecto lo sabéis de una evolución a través de muchos años desgraciadamente tenemos uno menos este año UK pero que va a requerir atención para todos aquellos países sigue siendo uno de los países más potentes en la producción científica y con una increíble experiencia en el área de desarrollo de medicamentos y por lo tanto esto no va a desaparecer del día a la mañana y hay que también diferenciar entre las medicinas y los medical devices los productos sanitarios hoy nos centramos exclusivamente en las medicinas medicinal products pero hay que contemplar que algunas de ellas pueden ir asociadas a medical devices o hay que pensar que algunas de vuestras empresas o proyectos pueden implicarse en áreas de medical devices nos vamos a quedar en ello y ahí ahora entraremos con más detalle pero podemos ver que tenemos bastantes tipos desde químicos biológicos biosimilares advanced therapies genéricos luego veremos un detalle no es lo mismo hablar de un producto químico que de uno biológico por ejemplo desde un enfoque regulatorio resto lo voy a pasar porque se refiere a otros productos antes de seguir solo una mención para aquellos que a lo mejor no estén muy familiarizados la EMA no es la FDA y no tiene prácticamente nada que ver con la FDA toda esta lista de actividades que aquí he especificado que la EMA no es responsable la FDA lo es por lo tanto hay unas diferencias sustanciales y fijaros bien que estamos viendo por ejemplo con analytical testing of samples la EMA no hace nada y con inspecciones tampoco puede desencadenar una inspección pero la inspección en sí misma la llevan a cabo los inspectores de cada estado miembro etcétera es decir es para diferenciar un poco o introducir algunos tips supongo que os lo han explicado también en otras sesiones anteriores más detalladas pero es para tener claro las limitaciones que tenemos en Europa en este sentido y un montón de comités y hay que lidiar con muchos de ellos no diría el de el de hierbas el herbal pero un mismo producto farmacéutico desde luego está con el CHMP si es un órfano perdón si es un órfano estará también con el COM puede estar estará seguro con el comité pediátrico etcétera es decir no es sencillo manejarse en todo esto pero hay que tener las ideas bastante claras de lo que uno quiere hacer y llegada a esta tesitura bueno qué es lo que tenéis que hacer o sea aquí hay una serie de organismos el ITF el Innovation Task Force es de mí altamente recomendable toda empresa pequeña se puede dar de alta online en si es la primera vez que lo haces quizás media hora y si no un poco menos que es Small Medium Enterprise esta es una designación que la hace la EMA pero está respaldada por la Comisión Europea y que dará una serie de incentivos muy importantes y luego dónde tengo que ir soy órfano no soy órfano lo que voy a decir a continuación quizás no lo hago con la intención de atabalar demasiado pero es para que veáis que el puzzle de actividades en el contexto europeo para un medicamento tenemos el Scientific Advice por ejemplo que en caso de órfano provee también Protocol Assistance tenemos Pediatric con la nueva legislación pediátrica es obligatorio para todo nuevo medicamento tener un plan pediátrico o bien tener un waiver o sea que hay que pasar sí o sí por el incluso tu registro no te lo van ni a validar si no tienes un PIP aprobado Pediatric Investigational Plan o un waiver si eres un órfano lógicamente pasar por el comité de órfans el CHMP que lo he mencionado que tiene sus working parties y advisory groups alrededor para ayudarle los competent authorities que es la manera de designar a las agencias nacionales en Europa que bueno designan expertos para colaborar en la revisión el PRAC también instaurado en 2012 que afecta por cierto no solo a productos que van por el procedimiento centralizado de la EMA sino a todos los demás y es el para llamarlo como una es el comité de seguridad y farmacovigilancia y la SME office que antes he mencionado volvemos a aquel esquema inicial que teníamos nuestra visión estratégica con un componente por supuesto regulatorio uno de reembolso otro de marketing probablemente pueden haber otros a lo mejor hablamos más de un polígono más que de un triángulo pero estaríamos hablando de integrar efectivamente todas las visiones corporativamente legal por ejemplo acostumbra tener un papel alto en cómo se enfoca el desarrollo no se desarrolla igual el mismo producto sea con una estrategia o sea con otra es decir tú puedes tener exactamente el mismo producto y tomar decisiones diferentes dependiendo de cuáles son tus condiciones de enfoque estratégico has de definir el producto yo he visto mucha gente que me viene con algo y me dice bueno es que no sé muy bien lo que es no sé la fórmula química pero no sé exactamente de qué estoy tratando o bien para qué sirve tengo una idea sirve para procesos inflamatorios pero gastrointestinales algunos definen pero hay que definir la indicación o indicaciones hay que definir que lo decía antes las regiones en las que vamos a ir vamos a ir solo a Europa vamos a ir también a Estados Unidos nos interesa Latinoamérica por algún motivo si es un órfán por supuesto y este punto es importantísimo es o no es una medical need la gente acostumbra a pensar que el hecho de ser un órfán es la panacea y le va a hacer suponer un desarrollo corto y una gran rápida aprobación y un reembolso excepcional no no es así es una leyenda urbana los desarrollos pueden ser más cortos porque hablamos de enfermedades con prevalencias bajas y por lo tanto las N son más bajas pero en muchas de las indicaciones órfans hay una gran competencia para reclutamiento de pacientes o sea que no necesariamente son más bajos en cambio la med medical need es un criterio básico que los reguladores dan mucha importancia para aceptar procedimientos de rapidez en la tramitación pediátrico por supuesto y otros vamos a centrarnos en la definición de producto ¿no? hay un device implicado es decir tú estás fabricando una pastilla una cápsula un líquido o bien necesitas un device ¿no? un inhalador por ejemplo un stent cualquier tipo de device ¿por qué? porque el desarrollo va a ir también digamos definido por la naturaleza del device ¿no? qué tipo de device es es una advanced therapy advanced therapy hablamos de células genes tejidos ¿es alguna de estas tres cosas tu producto? y hemos tenido más de un caso en el cual nos han dicho no, no esto es un gene therapy gene therapy porque hay genes por ahí cerca y alrededor gene therapy no es esto es una terapia que modifica de alguna manera algún gen o más de uno y por lo tanto a través de esto consigue ese efecto hay muchas compañías trabajando muy activamente pero hay que definir muy bien si es una advanced therapy o no si es una medicina no sé puede no serlo hay muchas pueden ser biocidas por ejemplo ¿no? que he visto recientemente reprofiling estás haciendo de un medicamento ya conocido una nueva formulación y o indicación o solo la formulación que ya podría ser un reprofiling es una nueva indicación es un genérico no viene el caso hoy porque probablemente nadie os dedicáis a genéricos o OTC tampoco es muy frecuente o híbridos también estos no vamos a centrarnos demasiado en ellos por lo tanto tenemos preguntas sobre el desarrollo que hay que en el contexto de una estrategia regulatoria hay que digamos definir bien ¿no? de qué queremos obtener vamos a hacer buenas preguntas y bien justificadas para tener buenas respuestas hay gente que se va a tener un scientific advice y vuelve diciendo a mí no me han dicho gran cosa a ver ¿qué preguntas has hecho? hombre ¿tengo que seguir la guía tal, tal, tal? pues a una pregunta sí ¿qué te van a decir? más que que sí es decir las preguntas tienen que ser preguntas que están cuando hay por ejemplo un aspecto que no está cubierto por las guías que te quieres desviar tú puedes desviarte de guías pero tienes que justificarlo o bien que la guía no es clara o bien que está obsoleta en cualquiera de estos casos puedes dirigir y está muy justificado dirigir preguntas y más de una más de una vez quiero decir tanto al scientific advice en la EMA como a la FDA primero con un pre-indimiting pero posteriormente con otras otro tipo de reuniones por lo tanto una esto lo pasaré rápido porque en la parte regulatoria europea hay una cantidad de implicación de diferentes entre la EMA y los member states hay una batalla permanente para ver quién se queda trocitos del pastel y así tenemos esto bastante desmembrado en Estados Unidos bueno es una opinión muy personal tiene la suerte de no tener el componente de member states y tener un solo idioma lo cual no es en detrimento de ningún idioma sino que hace las cosas mucho más fáciles y por lo tanto todo básicamente pasa a través de la FDA desde un punto de vista de interlocución es realmente más fácil que en Europa primera tip clarísimo es mantener interacciones con reguladores constantemente y no intentar de repente un regulador aparentar que eres muy bueno y muy guapo o guapa es igual es igual lleva tu producto lo mejor preparado científicamente que puedas pero no hace falta quedar bien lo que te interesa aquí es que ellos fienden contigo y por lo tanto te digan qué tienes que hacer para desarrollar el producto con éxito un caso caso no sé si alguno de vosotros está en las manos con una orfan pero es bastante popular hay muchísimas y básicamente no voy a ir con los detalles pero ver que tenemos un criterio fundamental que es basado en prevalencia muy parecido son diferentes maneras de abordarlo pero Estados Unidos es menos de 200.000 en Europa 5 en 10.000 que aproximadamente vienen a ser 250.000 pacientes por lo tanto no hay una gran diferencia si la hay en Japón en la cual hablamos de un poco menos pero básicamente hay unos criterios muy claros en cada uno de ellos hablamos de que hay aproximadamente unas 7.000 7.000 enfermedades raras no toda enfermedad rara convierte a un producto en un orfan pero definiamos primero las enfermedades raras y luego veremos si un tratamiento para ellas puede convertirse en orfan y actualmente existen tratamientos para solo unas 200-300 enfermedades ¿por qué hay este rango de 200-300? es porque integra estadísticas de diferentes países y entonces no hay mucho acuerdo y he preferido poner una cifra un poco más grande pero en Europa tenemos muy claro hay unos ciento y pico claramente aprobadas ¿qué da básicamente ser orfan? básicamente incentivos y uno de ellos es la exclusividad de mercado durante un tiempo Estados Unidos 7 en Europa 10 años en Japón también son otros 10 años y hay estrategias en Estados Unidos sobre todo de añadirle más años a tu exclusividad de orfan también hay reducción de costes de I más D bastante interesante sobre todo en Estados Unidos en Europa es más el protocol assistance pero en Estados Unidos hay beneficios de tipo fiscal y de créditos que se pueden usar para desarrollo clínico sobre todo este es para ilustrar el crecimiento que ha habido en la prescripción de órfans durante años y principalmente solo un comentario como las órfans tenían un cierto beneficio hace tiempo en las políticas de reembolso sobre todo en algunos países esta evolución tan importante es lo que ha hecho que algunos países se empiecen a repensar se empiecen a repensar el reembolso prácticamente total para un órfano y los hacen pasar igualmente por el criterio normal de reembolso aquí veis por ejemplo un coste por paciente fijaros el verde oscuro son non-órfans y el verde claro son órfans no importa tanto la evolución que es creciente en los dos casos importante pero lo que a mí me llama más la atención desde que vi esto y lo uso en varios cursos es precisamente la diferencia entre tratar pacientes órfans y pacientes no órfans y finalmente vamos a ver muy rápidamente porque necesitaríamos no una sino varias sesiones para ver cómo puedes ir más rápido pero aquí pongo lo que hay son los los vías que existen en Estados Unidos y Europa para acceder rápidamente a través de evaluación de dosis de registro o bien de desarrollo pero a nadie se le imagine que puede saltarse a esta slide sin haber contemplado lo anterior es decir uno no llega a pensar que puede ser beneficiario de un breakthrough therapy en Estados Unidos si antes no tiene una estrategia que acompañe el ser el breakthrough therapy por lo tanto estamos teniendo en Estados Unidos una serie de medidas muy interesantes nosotros hemos participado en todas ellas menos la última que es muy particular muy concreta pero tanto el accelerate approval priority review fast track and breakthrough la que más y todas ellas están diseñadas para ayudar según qué productos y según qué indicaciones hay que tenerlo en cuenta y hay que asumir que con todas ellas se puede obtener desarrollos y revisiones más rápidas en Europa hay básicamente tres no todas ellas aceleran algo pero hay el conditional marketing methodization bastante popular en solicitarlo y mucho menos en aprobarlo ¿no? exceptional circumstances bastante bastante escaso accelerate assessment también se solicita mucho más de lo que se de lo que se otorga y el prime que ha sido uno que ha tenido más ascendencia en los últimos años y bueno tiene para que os hagáis una idea tiene una aceptación aproximadamente el rate success rate de presentar primes y que te lo den estaba en un 21-22% y ha bajado últimamente a 17-18% o sea que tampoco es tan fácil obtenerlo ¿no? hay unos que son mutuos entre los dos Estados Unidos y Europa y otro que incluye más países pero por ejemplo este último Adaptive Licensing la vía la vía europea que era el Adaptive Pathway está parada actualmente ya lleva un par de años parada para acabar una pequeña lista de potenciales pitfalls uno es predominancia de la ciencia ¿no? una batalla tengo un 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 case con una escuela de negocios con el IES que se llama precisamente Rack Skilling Projects ¿no? es decir cuando los científicos que han fundado las empresas y lo saben todo lo conocen todo y ponen el corazón están trabajando todo el día dándole vueltas a receptores y a animales ¿no? predominance of business lo mismo desde el otro punto de vista cuando los inversores dominan inversores sobre todo a corto plazo dominan un proyecto la predominancia del corto plazo la falta de entender lo que es un desarrollo clínico no es solo poner en marcha unos ensayos clínicos sino entender más la globalidad no reconocer cuando no hay conocimiento propio en un área ¿no? y dicen que la ignorancia es un habla más alto o algo así hay un dicho español en este sentido reconocer la propia ignorancia en algo es extraordinariamente útil irla a buscar donde se necesita ¿no? y esta es muchas veces la perspectiva de desarrollo que no sabes muy bien dónde estás y tienes que intentar salirte muchas gracias muchas gracias Xavi por un momentito que voy a aquí estamos muchísimas gracias por esta excelente presentación porque además efectivamente todos estos temas luego los comentamos si queréis vamos a pasar a que nos cuente Juan su experiencia Juan Cabrera de IDF Cabrera ha sido el inventor del primer fármaco basado en microespuma en una microtecnología inyectable aprobado en Estados Unidos se llama Baritena y él lo hizo aquí empezó con el mini primer de su casa en Granada y consiguió avanzando poco a poco desde una idea hacer un fármaco que se aprobó con la FDA que fue 100% español y que sirve para curar y eliminar todo tipo de varices y que se utiliza con mucho éxito ya en Estados Unidos y en muchos sitios del mundo nos va a contar bueno contar que esta Baritena fue vendida a Boston Scientific por nada menos que 4.200 millones de dólares entonces bueno ahora nos va a contar cómo desde Granada han conseguido esto y cuál es este camino largo que como decía Xavi antes que no podemos mirar a corto plazo y tenemos que tener en cuenta todos estos criterios que los anteriores ponentes también nos han comentado pues muchísimas gracias Juan y nos quedamos contigo desde el otro lado del charco venga Juan gracias voy por allá a ver si compartimos la pantalla y salió a ver se ve se ve la presentación sí perfecto estupendo con tu gato por la introducción tan tan precisa y tan y tan amable de verdad que ha hecho porque claro lo que ha contado Lourdes han sido en el fondo 20 años de trabajo y pasar sin duda de la facultad de farmacia a a la aprobación en la FDA y posterior venta de la compañía que desarrolló este producto junto con nosotros entonces pues pues bueno os cuento siempre con muchísima confianza desde la perspectiva del científico desde la perspectiva del que empieza por el escalón 1 y que tiene que seguir todos 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 los pasos hasta el paso final ¿no? y bueno digamos desde el embarazo al parto ¿no? como tan aceptadamente decía Julia antes ¿no? y bueno pues sin más voy rápidamente al tema digamos que como decía antes empezamos en el punto A que ve a la izquierda un garabato que es el garabato original que hacía yo en la facultad de farmacia intentando escribir la idea que nos rondaba por la mente a mi padre y a mí ¿no? él como médico cirujano vascular de gran prestigio y de magnífico hacer ¿no? y que y yo como farmacéutico entonces empezando que que buscaba el potenciar las tecnologías que mi padre utilizaba y y llevarla a solucionar problemas que en ese momento no tenían eh arreglo que no fuese la cirugía de ahí tanto lo que hablamos Lourdes siempre que nos recordáis en el parque la importancia de la de la sinergia en la etapa primera la etapa creativa pues fíjate en la en la Universidad de Granada que la tenemos ahí al lado pues en el año 93 estaba yo en una de las bancas en las que tú también te sentabas Lourdes pues garabateando ta 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 y producía ese papel que perfectamente se podría haber quedado en la en la cafetería pero que sin embargo bien gestionado puede dar lugar al punto Z el final de la derecha ¿no? en la que hace unos pocos meses Boston Scientific compraba esta idea por 4.200 millones de dólares ¿no? entonces pues pues bueno sin duda alguna si no llega a ser por mi querida madre esto se hubiera quedado en como decíamos antes en la cafetería porque ella fue la que creyó en el proyecto y la que le dio la dimensión empresarial y pública que necesitaba ¿no? los científicos pues bueno a veces nos falta ese empujón nuevamente fue la que hace parte de la filosofía del parque el armonizar la tarea de los científicos con la tarea de los desarrolladores empresariales ¿no? idea que en el parque tenéis tan tan a gala y tenéis realmente al día y no la recordáis constantemente ¿no? porque es una idea sin duda alguna fundamental y una idea ganadora bien llevo una brevísima introducción por si alguien de aquí no tiene tan al día las bases del conjunto regulatorio del ecosistema de hoy día desde la invención hasta la comercialización o la aprobación y bueno luego muy rápidamente para aquellas personas que sean pues bueno startuppers ¿no? o sea que estén con su idea de me meto en esto no me meto desarrollo un fármaco tengo buenas ideas tenemos cosas en nuestro laboratorio que van estoy en el CSIC hay cosas que me interesan pero ¿qué más hago? bueno pues va un poco esta visión general para ello la agencia regulatoria como decía Ortega y Gasset empezaron por no existir él lo decía de los impuestos pero yo lo digo de la agencia regulatoria y es que no nos olvidemos que en Europa muchos países de Europa son las agencias regulatorias más jóvenes que yo tengo mis añitos pero aún así vienen a ser de 75 ¿no? y ¿qué ocurre? que antes ¿qué sucedía? tú te ibas desde el laboratorio a la clínica bastante rápido en el CIMA en Pamplona lo vivimos bastante porque tiene el centro de investigación y al otro lado de la calle la clínica universitaria está haciendo cosas increíbles en antitumorales en terapias técnicas pasan efectos fantásticos en los ensayos animales y dices caramba esto lo estoy deseando probarlo en humanos ¿no? solamente tienes que cruzar un semáforo pero claro ojo eso era antes hoy día necesitas prepararte para cruzar el semáforo y ir a la clínica necesitas una inversión tremenda para empezar a hablar 10 o 15 millones para la primera fase y luego ojo prepárate porque necesitarás un tiempo muy largo entre 10 y 15 años en nuestro caso fueron 20 porque era un producto muy nuevo y una inversión de 350 millones de dólares para arriba ¿no? para terminarlo esto se nota con respecto al pasado pero ¿por qué? lógicamente porque antes pasaban cosas como el desastre de la talidomida que nos llevó a todos a tener muchísima atención en qué hacemos por la salud pública pero ojo que se nota que estas barreras ya están aquí las CRO las CRO son las Contra Research Organizations y son una parte fundamental del ecosistema farmacéutico antes las CRO eran algo chiquititos que trabajaban para los laboratorios y los grandes laboratorios que tenían sus plantas de fabricación sus plantas de madera eran como una inmensa industria ¿no? prácticamente te la puedes imaginar echando humo ¿no? a lo mejor en los años 80 Bayer Roche las grandes Farmer ¿no? pues poco a poco se fueron simplificando estos grandes laboratorios y cada vez iban más de compras en lugar de gastarse 7.000 millones en hacer investigación con las dudas de si se vendría un producto o no empezaron a darse cuenta que las universidades institutos de investigación incluso gente privada como podríamos ser nosotros en nuestro día aportaban ideas entonces ellos con esos 7.000 millones podían desmontar su centro de investigación o reducirlo al mínimo y tenían todos los años 7.000 millones de dólares para salir de compra a ver qué empresa y qué producto estaban ya funcionando y comprarla en una fase comprana incorporándola así a su pipeline de desarrollo entonces así os pongo un poquillo una mini fórmula ¿no? que el gran laboratorio hoy día se parece un poco a una firma de abogados que manejan sus clientes de registro saben muchísimo de lo suyo ¿no? es junto con una financiera tiene una cantidad de dinero tremenda y la administran comprando y colocando en donde más le gusta luego la fabricación la externalizan como hablaba el juzgue al principio dice nuestros mejores clientes son la competencia ¿no? pareció una frase fantástica en tema de fabricación de yectables etcétera y por ejemplo externalizan la fabricación externalizan por supuesto los ensayos clínicos entran aquí muy a colación la CREO y también externalizan ya en algunos casos incluso las redes de venta hay gente que tiene sus redes de venta y vende para Pepito y vende para Menganito ¿no? y bueno pues es un esquema cada vez más diversificado donde el auténtico activo es precisamente la autorización de comercialización esa se la tienen me imagino en su haber con muchísimo cuidado entonces digamos que ya esa perspectiva de la gran fábrica que vivíamos los que crecimos en los 80 pues ya no es la actual sino que existe una nueva visión que es un ecosistema con una cadena alimenticia en la parte más bajita estamos los investigadores los centros de investigación las startups que soñamos con unos productos que pueden funcionar en el medio están esas CROs tan importantes que nos ayudan a transformar esa idea en fases más avanzadas de su desarrollo en una fase 1 en una fase 2 en una fase 3 que ya son comprables por la gran fábrica que sería la parte final de la cadena alimenticia y esto nos beneficia porque nos da un papel a los pequeños investigadores y a todos los que estamos presentes en el parque a ese nivel para llegar a poner nuestros productos en el mercado a través de las grandes formas las CROs son los grandes catalizadores en este en este nuevo ecosistema por último quería pararme en un puerto muy importante algo que se llama hoy día el Valle de la Muerte el Valle de la Muerte porque es el nombre que se le da en Estados Unidos que creo que se le da universalmente y que y que a nosotros nos afecta bien como investigadores y como parque tecnológico de la salud el Valle de la Muerte no es otra cosa que la incongruencia entre la financiación que hay al principio del desarrollo y la financiación que hay al final del desarrollo o sea al principio del desarrollo tenemos aquí no sé si se ve el cursor de la pantalla tenemos que hay una campana de Gauss al principio donde estamos investigando con animalitos en el CSI en las universidades tenemos esta campana de Gauss que nos dice que si hay financiación aquí tenemos que para los proyectos en fase muy temprana para experimentar con células para encontrar nuevos receptores nuevos marcadores nuevas noticias que salen en los periódicos casi diarios súper interesantes si existe financiación para hacer eso a través de los gobiernos a través de las organizaciones sin ánimo de lucro de las asociaciones de pacientes mil cosas que ocurre conforme esa idea brillante van teniendo más posibilidad de llegar a la práctica aparte de ser una noticia caramba ahí tienen mucho riesgo y es muy difícil colocar los primeros 10 o 15 o 20 millones para empezar a desarrollar eso con lo cual la gente se pone un poco de perfil y dice que ya no quiero y es donde los investigadores nos estrellamos nos estrellamos porque que ocurre no encontramos a alguien que venga llamándonos a la puerta oye mira que me interesa lo tuyo y que ocurre nos quedamos con la noticia del periódico nos quedamos con el premio que te puedan dar la palmadita en la espalda de tus queridos colegas también investigadores y lo guardamos en un cajón cuando existe una persona con espíritu empresarial te ayuda a superar ese valle de la muerte tendiendo un esfuerzo ¿por qué? porque después cuando ese producto ya es un fase de 3 etcétera ya existe la atracción gravitatoria de todo el capital de la gran forma capital que ya proviene de la venta real en los mercados entonces la pharma a productos que ya funcionan les prestas mucha atención y paga millonadas 500 millones etcétera con el caso de Vivek para la enfermedad de Bill Wilson etcétera en ese valle de la muerte hay que tender un puente y saber que es donde tenemos que empujar duro no tenemos que echarnos atrás los investigadores sino empujar duro para llevar nuestro producto a través de las primeras fases de la preclínica de la fase 1 y sobre todo de la fase 2 ojo con esto ¿qué ocurre? que efectivamente lo que decíamos en esta conclusión final de esta introducción nadie quiere correr los riesgos cuando los productos están ya casi listos para el mercado hay intereses además que fomentan la duración prácticamente interminable de los procesos de aprobación por ejemplo las propias CRO cuando te aprueban pues prácticamente te pierden como cliente si podemos hacer durar eso 15 años en vez de 10 pues 5 años más que tengo trabajo lo mismo le pasa al director de una empresa ¿no? ¿qué hace? abre el melón y ya se decanta y dice si bueno veamos si esto realmente funciona o no funciona ¿no? pues si funciona fantástico pero si no funciona pierde su trabajo entonces muchas veces la gente remolonea jugando con las expectativas porque muchas veces se venden las expectativas en esta industria más que los resultados finales porque los resultados finales se pueden llevar o al éxito rotundo pero también a la catástrofe que se fundan entonces ojo que nos corresponde a nosotros como la sociedad civil el ejercer ese controverso ¿por qué? porque eso al final no beneficia al paciente esos tiempos tan largos si es que están artificialmente alargados como en algunos casos he dicho ¿no? entonces del pobre paciente no se acuerda de él esto creo que no se ve el vídeo pero igual se escucha la audiencia como la escena de la película nadie me quiere nadie se preocupa por mí bueno entonces broma aparte si paso a la siguiente mira si alguien se va a meter a desarrollar un producto farmacéutico desde el inicio como han dicho todos nuestros ponentes anteriores es un proceso largo y muy costoso de verdad hay muchas otras cosas que hacer hay muchas otras cosas que hacer esto de verdad es como tener hijos y familia si de verdad no lo ves claro haz otra cosa haz otra cosa vete por ejemplo al tema no sé tecnológico vete por la ruta del medical device no lo sé porque esto es largo y doloroso ahora mismo tiene su recompensa bueno aquí yo iba a poner un poco una broma ¿no? de que hacer un un nuevo fármaco pues es como construirse tu propio edificio de 40 plantas sobre todo si lo hace como nosotros empezando vamos a sellar de las juntas y ya lo tenemos bueno jefes ya tenemos construido nuestro rascacielo de 35 pisos recordemos los pasos que hemos seguido uno hemos estudiado la carrera de arquitectura durante 6 años dos hemos reunido 700 millones de euros y con ellos hemos comprado una parcela edificable tres hemos proyectado el rascacielos y cuatro lo hemos construido bueno jefes ya habéis visto lo fácil que es construir nuestro propio rascacielo de 35 pisos y no tiene unos porque no quiere joder bueno amigos hasta la próxima augur bueno un poco un poco de humor porque así era como me sentía yo cuando tenía que lanzarme a probar ese papelito probar que la idea que había en ese papelito junto con mi padre realmente era un producto digno de estar en el mercado mundial y de ser aprobado por ejemplo por la FDA y también era un producto digno de que invirtiesen 300 o 400 millones de dólares pero claro a veces los pasos son difíciles bueno mi experiencia y voy concretando muy brevemente mi experiencia es la siguiente por favor si vais a embarcaros en desarrollar vuestro propio producto uno tenéis un buen producto de verdad de corazón tenéis un buen producto no buscáis un producto mediocre no os conforméis en plan oye esto ya parece que funciona no encontrar por favor resultados rotundos y ves que la diferencia que hace para el paciente es algo rotundo si si no estáis del todo convencidos no funciona que funciona en determinados casos pero ya es suficiente por lo menos para dar un pasito no 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 vuelve al laboratorio trabaja duro refínalo dale un par de años más y vuelve con un producto serio también porque te resultará mucho más fácil el camino dos prepara el dinero para empezar hace falta 10 o 14 millones para la preclínica y la fase 1 eso por ejemplo lo que estamos viviendo nosotros ahora en la cooperación que tenemos con centros de medicina aplicada de 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 pamplona con el cima estamos desarrollando un nuevo antitumoral basado en la terapia técnica y y bueno pues pues realmente lo que vamos a necesitar para la para las primeras fases es esa cantidad entonces el producto gracias es buenísimo pero pero hay que prepararse económicamente si le queda sin fondo no va a llegar y prepararse que también costará mucho dinero porque para llegar al final pues como media son 350 400 millones a nosotros nos costó más en decimos baritena y y y bueno tienes que tener buen acceso a los mercados financieros a través de tus socios tienes que poder hablar con predesuit tienes que poder hacer emisiones con bancos estadounidenses eh eh salir a la bolsa etc entonces es necesario contar con socios que tengan esa capacidad y y luego en España tenemos un mercado muy incipiente en esto eh no entendemos del todo el sector pharma así que nadie tenga eh eh vergüenza ninguna en acudir a los mercados muy experimentados como son Estados Unidos eh eh Inglaterra Suiza Holanda Alemania donde la pharma y el capital son una cosa eh habitual y luego eh como último punto quería resaltar que en este largo camino de estos 20 años hay que prepararse para los errores prepárate para cometer un error cada 10 minutos lo estuve calculando el otro día preparando la presentación y creo que nosotros cometíamos un error cada 10 minutos realmente pequeño y luego algunos grandes los grandes errores que hemos cometido nosotros y que he visto cometer también a nuestros socios dentro de la de la empresa que se constituyó para llevar adelante este producto uno no escucha suficiente al director científico al director médico o al director médico escucha al investigador conoce el producto lo ha vivido lo ha gestado lo ha parido es su bebé lo conoce no pienses que lo vas a hacer con una inyección tal no lo vamos a simplificar no, escúchalo si antes de ir a los ensayos clínicos el director médico el director científico manifiesta sus dudas apúntala en rojo cuidado luego no seamos demasiado ingenios eh no pensamos que porque el producto hace mucho bien la competencia lo va a tratar con indulgencia no si los médicos ven que ese producto les va a bajar su facturación mensual o que por ejemplo como nos pasamos nosotros con los cirujanos los saca de lugar ellos van a incluso si tú les ofreces los ensayos clínicos a ellos pues ¿qué van a hacer? hacer los ensayos clínicos de una manera pues pues mediocre mediocre entonces planifica bien los ensayos clínicos ten en cuenta esos conflictos de intereses y y gestiona tu estrategia adecuadamente eso con una buena CRU lo puede lo puede ver y luego otros errores que que yo he visto es no buscar el personal más experimentado si son personas de amplia reputación en el ámbito pharma pero no han trabajado en una gran pharma no en un Pfizer en un Novartis ¿no? ojo si tienes un proyecto grande y quieres llegar a la FDA tienes que contar con personas de ese calibre habla con tu socio y prepara también el capital para reclutar a esas mejores personas dicen siempre en Boston tú lo sabes perfectamente Lourdes que las 25 primeras personas de una empresa definen el futuro de esa empresa así que bueno hay que trabajar con lo mejor nosotros vivimos los dos mundos estando flojitos y luego entrando con personas muy experimentadas vivimos la gran diferencia ¿qué aciertos hemos tenido en estos años? mira nuestros principales aciertos han sido por ejemplo luchar cuando en Estados Unidos la patente bueno se ponía en entredicho no se entendía bien era una tecnología muy nueva inyectabas cosas en el cuerpo que era microtecnología pero estábamos en el año 1993 donde todo lo que se esperaba era más molécula ¿no? entonces en Estados Unidos no se sabía bien ¿no? y nos pedían más información y más información sobre la patente y supimos defenderla bien porque queríamos en el producto luego hay que prepararse para superar los fracasos nosotros tuvimos grandes impedimentos en la preclínica porque lógicamente como era microtecnología no eran simplemente moléculas nuevas hoy día eso está ya mucho más estudiado pero esa microtecnología por ejemplo los modelos animales no eran válidos entonces si con la FDA tú organizas una preclínica con unos modelos animales que están pensados para moléculas pero tú lo que estás inyectando es micropartículas o microburbujas llega un momento en el que esos modelos no son significativos entonces tienes que hablar para cambiar y también lógicamente en la clínica tienes que prepararte para que la novedad impacte al desarrollo y bien por último por último nuestro acierto fue yo diría no perder y lo recomiendo a todos no perder nunca de instar al paciente el paciente es el fin último de este esfuerzo el paciente es el que merece y el que motiva el desarrollo de estos nuevos medicamentos no te satisfará el dinero no te satisfará la fama el logro eso llegará un momento que la presión será tanta que dirá mira paso de dinero paso de fama paso de paso pero cuando piensas en el ser humano en su sufrimiento en ese momento sí que de algún lado surgen esas fuerzas gracias a Dios y te levantan y te llevan más que adelante y digamos que de alguna manera hace de su sufrimiento el tuyo tu sufrimiento el suyo y entonces pues vas más allá de lo que uno pensaría que hubiera podido llegar por último un mensaje a aquellos que están haciendo startups recuerda que tu producto es la empresa cuando cojas tu socio no te quedes con los royalties no me voy a quedar con un porcentaje de las ventas nunca va a haber las ventas de tu producto en el ecosistema actual la empresa que estás formando ese es tu producto porque tu paso en el 99% de los casos será venderla a una gran pharma que realmente catapulte tu innovación al mercado como fue nuestro caso que tiene Votor Scientific fue la grande que nos acabó comprando si nosotros no nos llegamos a quedar con acciones o con participaciones de esa empresa inicial que fue BTG pues cuando Votor Scientific la compra pues nosotros no nos hubiéramos quedado con nada y si nos hubiéramos quedado con royalties sobre la patente la patente en un desarrollo de 20 años antes de que quieras acordar a expirar por tanto mantén presencia en el capital y muy bien si a pesar de todas estas dificultades vas a hacer este paso vayas a desarrollar del laboratorio hasta la clínica un nuevo fármaco cambiaréis el mundo sinceramente here's to the crazy ones the misfits the rebels the troublemakers the round pegs in the square holes ones who see things differently they're not fond of rules and they have no respect for the status quo you can quote them disagree with them glorify or vilify them but the only thing you can't do is ignore them because they change them they push the human race forward and while some may see them as the crazy ones see people who are crazy enough to think they can change the world to do sinceramente creo que igual que nosotros pudimos pasarlo si se puede eso es todo muchísimas gracias Juan bueno muy motivador y bueno efectivamente ha sido un periplo muy largo pero mira ha merecido la pena y tenéis vuestro beneficio pues muchísimas gracias Juan y muchísimas gracias a todos no sé si no veo más preguntas en el chat si tenéis algún comentario queréis este si no pues ya como no hemos pasado un poquito del tiempo lo dejamos aquí agradeceros de nuevo vuestra maravillosa participación a los tres ponentes que nos han ilustrado y nos han ayudado mucho y bueno que tenemos que hacer un mundo mejor y que esa es nuestra obligación entonces bueno poco a poco no es fácil pero como decía el de la princesa prometida esta vida es dolor y quien os diga lo contrario pretende engañaros esta vida es compleja y se necesita mucho trabajo mucho esfuerzo pero bueno ahí estamos para ir cambiando poco a poco que muchísimas gracias a todos muchas gracias escuchar a Juan es como estar de verdad allí en Andalucía he disfrutado muchísimo muchas gracias por invitarme y ha sido muy interesante he aprendido mucho de vosotros gracias y hasta cualquier día adiós igualmente gracias muchísimas gracias a todos adiós gracias 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 gracias